El gallo pinto no pinta, el que pinta es el pintor, el gallo pinto las pinta, pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta, el que pinta es el pintor, el gallo pinto las pinta, pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta, el que pinta es el pintor, el gallo pinto las pinta, pinta que pinta pintor. El gallo pintor no pinta, el que pinta es el pintor, el gallo pintor las pinta, pinta que pinta pintor. ¡Suscríbete al canal!